En este recurso nos ocuparemos de presentar uno de los modelos de inspiración sistémica del abordaje clínico que fue y sigue siendo muy famoso en el contexto de la disciplina. Estamos hablando de la llamada Escuela de Milán o también Grupo de Milán o también llamados los Asociados de Milán, como veremos ahora en función de su historia, de la que podemos rescatar a su figura central, podríamos decir, que es Mara Selvini Palazzoli. Esta psiquiatra italiana que nació en 1916 en Milán, en Italia, y falleció en la misma ciudad donde nació en el 1999, se había formado inicialmente como médica y empezó a interesarse en las cuestiones de la psiquiatría infantil a partir de su rotación como médica por hospitales, donde tomaba contacto con jóvenes pacientes anoréxicas graves y esto hizo que empiece a tener interés para ella el por qué estas niñas, estas adolescentes dejaban de comer. Entonces empezó a inquietarse y curiosa y ávida de conocimiento, como era Palazzoli, empezó a formarse como psiquiatra, por supuesto en la época en la que ella desarrolló su formación, el contexto hegemónico del conocimiento estaba dado por el psicoanálisis, entonces ella se formó como psicoanalista, empezó a practicar el psicoanálisis con estas pacientes severamente enfermas, con riesgo de vida, y durante muchos años desarrolló su tarea en ese contexto, con ese marco teórico, incluso escribió varios artículos y libros, llegando a ser una reputada psicoanalista de niñas y adolescentes, y a mediados de la década del 60, donde ya ella estaba consolidada como profesional, su inquietud la hizo tomar contacto con algunas obras de la Escuela de Palo Alto, que por entonces, como hemos visto en recursos anteriores, se estaba desarrollando a partir de la fundación del Mental Research Institute, a partir del trabajo que venían desarrollando en paralelo al grupo Bateson. Bateson, Cervini Palazzoli toma contacto con estas obras, toma contacto con la figura de Bateson especialmente, y también realiza lecturas que le despiertan mucho su curiosidad intelectual y clínica respecto a los escritos que estaba desarrollando J. Halley, respecto a los escritos que estaba desarrollando Paul Baslavik, y a partir de ahí empieza a profundizar en la investigación que va a marcar, a partir de su contacto con las ideas sistémicas, va a marcar un punto de inflexión en su carrera como profesional. El primer paso lo da en 1967, cuando funda en una institución muy famosa, muy reconocida en Milán, que sigue abierta hasta el presente, que es el Centro de Estudio de la Familia. En el año 1967, ella entonces empieza a abordar a las familias de estas pacientes jóvenes, hasta el momento había desarrollado solamente tratamiento individual, como lo marcaba el modo psicoanalítico clásico en el que se había formado, no estaba conforme con los resultados clínicos, no estaba conforme con la manera en cómo respondían las pacientes, entonces empieza a trabajar con la familia completa de las pacientes, pero aún en el 67, por lo menos, aún dentro de un marco psicoanalítico, con alguna mixtura de algunas ideas sistémicas, de algo de lo que venía leyendo y profundizando, hasta que en el año 1970, al finalizar el año escolar, porque además era docente en posgrado de psicoterapia, que ofrecía la Universidad Católica de Milán, además de su tarea asistencial, en el centro de estudio y además de su práctica privada, cuando termina el ciclo lectivo de 1970, se va de vacaciones en verano a California, a Palo Alto, y regresa de ese viaje con el convencimiento de que debe desechar completamente, obviamente debe producir un golpe de timón radical de la mirada conceptual con la que estaba abordando a sus pacientes, al tratamiento clínico, junto con otros colegas en el centro de estudio de la familia, y debe abandonar por completo el psicoanálisis para abocarse a desarrollar una matriz exclusivamente sistémica, de hecho, algunos de sus alumnos de la época comentan como una anécdota hoy risueña de que en ese momento, en el 1971, cuando vuelve a integrarse a la formación, les dice a esos alumnos que tomen todas las notas de las clases que ella había dado el año anterior, con los fundamentos psicoanalíticos, con los que trabajaba y enseñaba, y las quemen, porque no servían para nada, porque había que darle una vuelta completa de tuerca a la mirada clínica, entonces empieza a desarrollar, a partir de ese año, en 1971, un pensamiento sistémico aplicado en un enfoque propio que va construyendo, que como veremos, tiene mucha relación con los enfoques de la terapia que se practicaba en el Mental Research Institute, y también tiene contacto con la terapia estratégica de Halley. Así es como, entonces, en ese año de 1971, Selvini Parasoli modifica la composición del Centro de Estudio de la Familia, que ella había fundado, hay un recambio de profesionales, varios de los que estaban trabajando con ella no aceptan esta modificación tan radical de los supuestos conceptuales sobre los cuales trabajar, y Palasoli entonces se asocia, de ahí el nombre quizás de asociados de Milán, a tres terapeutas con los que va a desarrollar, va a dar el puntapié del desarrollo de toda la tradición de la terapia familiar sistémica italiana, y podríamos decir también europea, porque en ese momento, la terapia familiar sistémica, si bien había algunas experiencias de terapia familiar o de abordaje familiar en algunos contextos de países europeos, la tradición de la terapia familiar de raigambre sistémica se desarrolla en Milán, entonces los asociados de Milán tienen también un carácter fundacional como espacio. Componen entonces este grupo que convoca y coordina, Selvini Parasoli, dos psiquiatras, uno es Jean-Franco Sechin, el otro es Luigi Bóscolo, figuras que van a ser después muy importantes en la continuidad de la historia de la terapia familiar en ese país, y una psiquiatra infantil que se llama Juliana Prata. Entre los cuatro entonces, se dan a la tarea de desarrollar este marco nuevo, epistémico, con fundamentos sistémicos de abordaje clínico. Para ello, continúan formándose en las ideas beitzonianas y reciben, en dos visitas sucesivas, en 1972 y 1973, reciben a Paul Baslavik, pues le piden un asesoramiento, Baslavik viaja a Milán, hace una estadía de trabajo con ellos, en dos años sucesivos, hasta que en el año 1973, en su segunda visita, Paul Baslavik les dice que a él le parece suficiente la colaboración que podía él ofrecer, que ellos ya no lo iban a necesitar y que podían seguir porque estaban desarrollando algo realmente nuevo e interesante. Entonces, ahí se consolida el dispositivo de trabajo que vamos a pasar a explicar a continuación, que es el del Grupo de Milán o el de la Escuela de Milán. Veamos entonces algunos supuestos conceptuales del Grupo de Milán que se expresaron y se desarrollaron con mucha claridad en el libro editado en 1975 que tiene el título en español Paradoja y Contraparadoja y también en 1980 en un famoso paper que se publicó en la revista Family Process que se llamó Hipotetización, Circularidad y Neutralidad. Cabe aclarar que para 1980, para el momento de la publicación de ese paper, los asociados de Milán habían dejado de trabajar juntos. Ahora explicaremos un poco más algo de ese proceso, pero en principio son dos materiales claves para entender la perspectiva conceptual en la que se soportaba el trabajo clínico de esta escuela. La primera cosa que habría que decir es que ellos plantean la idea de o el concepto de juego familiar. Entienden que las familias juegan determinados juegos por supuesto en el sentido patológico, no lúdico, en donde la causalidad circular propia del enfoque sistémico es la que permite explicar por qué se desarrolla comportamiento patológico en uno o más miembros de la familia. Y en realidad el supuesto es que ese comportamiento patológico está respondiendo a las reglas del juego familiar que la familia ha instalado. Ahora, ¿por qué los sistemas familiares que desarrollan conductas patológicas en uno de sus miembros juegan estos juegos? Bueno, en realidad lo hacen porque mantienen rígidamente la tendencia homeostática del sistema familiar. El temor implícito en el sistema familiar es la desintegración de la familia, por ello siguen tan rígidamente estos juegos y desarrollan conductas que siempre son coherentes con esas reglas por más locas entre comillas que parezcan las conductas y en definitiva las reglas cuando son hipotetizadas o descubiertas. Por ello, el objetivo en términos generales de la intervención terapéutica del grupo de Milán es cambiar esas reglas de juego. En este sentido hay una sofisticación si se quiere mayor, más europea podríamos decir más propia de una elaboración conceptual de marcos de pensamiento y de formación y de recorridos distintos a la de Halley pero que no por ello no dejan de mostrar su emparentamiento. Hay una idea de perspectiva estratégica de que el sistema terapéutico debe cambiar las reglas de juego. En ese sentido el equipo terapéutico tiene como tarea realizar una lectura consistente de cómo juega sus juegos cada familia es decir cuáles son las coaliciones que se dan entre los integrantes de la familia cuáles son los bandos que se organizan en ese juego y también de qué manera ese juego familiar patológico guarda relación y desarrollo con el contexto extra familiar porque desde una perspectiva beigsoniana sistémica el contexto por supuesto es lo que le da inteligibilidad a ese juego 2 6 6 6 6 y 7 12 8 20